Se me calentó el carrero A ver, pa' dónde me pelo Y a ver, se acaban las muertes Si decide el gobierno Es que no hay a los culpables A mí me ponen el dedo Me buscaban por mafioso No solo de eso me acusan A ver cómo me da miedo Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley es poco me asusta Por la prensa y por la radio Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tiene en la lista De que en la publicidad Que no soy ningún artista Estos rifrendas usuales Son los que están anotados Que me pase en la ciudad El gobierno está comprado Ahora el jefe del país Ya me mandó los soldados Orden de aprehensión para que dos Compraciendo, compraciendo Compraciendo por algo